Muy alicaído cuando reciben el primer gol porque entonces entran otros factores. Aquí el centro, el balón lo tiene Monterrey con el primero gol. Un gol de Rayados. Monterrey color azul y blanco es la bandera de ilusión de toda esta gente que con Santana ya gana 1-0. Es una muy buena definición de Santana. Veremos ahorita el centro. Estoy seguro que el centro fue no solamente buscando que alguien lo rematara sino con la intención de mandársela al segundo poste donde él está. Y él opta bastante bien en no apresurarse, en tratar de rematar de cabeza porque pudo haberlo hecho. Decide matarla con el pecho y hace una muy buena recepción que el balón le queda muy cerca. No le da tiempo al portero de reaccionar, de achicarle mucho más. define bastante bien, como debe de ser, hacia abajo, picado, donde el portero a quemarropa no puede hacer absolutamente nada. Creo que muy merecido el gol para el equipo Monterrey porque es el que ha insistido mucho más. El cobro del penal. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de corazón rayado! ¡Lucho Pérez hace que se festeje aún más el 415 aniversario de Monterrey! Es correcto. Es un jugador que cobra muy bien los penales, que tiene variedad para cobrarlo. Si bien hoy decide por la potencia al centro, es cierto, los puede cobrar a los costados, con el valor un poquito con menos fuerza. Y simplemente decir que es un jugador que tiene mucho tiempo dentro del fútbol mexicano, que ha hecho muy bien las cosas, un jugador que normalmente está dentro de las canchas. No por eso, no sé, hace mañana, cumple 12 años, 12 años de haber debutado en primera edición. También. Entonces, es eso lo que va a ocurrir. Paco Gabriel también. Ahí le queda el remate. ¡Golazo! ¡Qué golazo acaba de hacer el equipo de comunicaciones! Cobrado de pelota parada. Y enorme gol la acaba de conseguir José del Águila. Impresionante, impactante, brutal disparo que pega en el poste y pasea a segundo palo. Sí, creo que es un buen disparo. Agarra un rebote, no sé si se le hayan bajado ahí. Le agarra de bote pronto con la parte de afuera del pie derecho. Casi, casi como diciendo, con los tres dedos. Le pega fuertísimo. Aparte, va a un lugar imparable para Jonathan Orozco. No creo que... Vamos a ver el disparo otra vez. La comba que haces afuera. Creo que es impresionante. La primera aduana, buen balón, no hay offside. Aquí está Denígris, tiene a Suazo. Centro, Suazo y ahora sí. ¡No! Y le va a quedar a Yoví. El recentro va por ahí ya. Denígris la pone para Suazo. Le va a pegar al arco. ¡Gol! ¡Qué golazo de Suazo! ¡Qué buen gol, ¿no? Ya había tenido sus oportunidades de poder concretar. Segundos antes le retrasó el balón Aldo. No la pudo controlar. Yo creo que dejar pasar tantas oportunidades para un jugador de esta calidad es bastante fatal. Aquí toma una muy buena decisión. Engaña totalmente al defensor pensando en que va a definir de primera intención. Es un jugador que tiene la técnica para hacer este tipo de jugadas. Y con un solo toque la deja lista para agarrarle de volea. Bueno, se acaba el partido. Se ha terminado el juego. El match favorece al equipo rayado. ¡Gol!